Contento por el partido, contento por la entrega, contento por el resultado y bueno, seguimos en la lucha. Desde un principio nos propusimos esto, en un momento se nos había complicado en la parte del torneo, pero bueno, después pudimos hacer las cosas bien y bueno, hoy por hoy estamos, como vos decías, ahí arriba, pero bueno, con la humildad que se merece y el respeto al rival le hemos sacado un buen resultado. ¿Qué ha sido lo fundamental para este cierre de campaña de fase 2 y tres triunfos consecutivos? Salir a buscar el partido, salir a buscar el primer minuto, tratar de que el equipo haga lo que se entrena y creo que se está haciendo así que, como te vuelvo a repetir, contento por el equipo, por la humildad que tienen y por la entrega que es lo que nos está dando resultado. Partido a partido y el próximo rival es el Auris. Todos finales, nos propusimos cinco finales, está la cuarta, viene la quinta y creo que vamos por buen camino. Entre tú y Bargüen se están dividiendo los goles del Unión Comercio, 10-10. Por suerte tenemos dos jugadores que están con racha, es lo principal en un equipo que el 9 tenga racha y los delanteros tengan racha, así que por suerte estamos por buen camino con esa racha de poder hacer goles y ojalá que sigamos así, que esto es lo que nos da triunfo, los goles. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Muy amable a Sergio Almirón, ya se va acercando también segundo a Cebedo, el 10, el buen mediocampista de Acuabamba, capitán de...